Cultura Rubén Pliego Bernal presentó el pasado 7 de octubre la edición del libro El Teatro Chicotenca que refleja la investigación realizada sobre este espacio desde su fundación hasta casi el año 2000, comenta el autor. Indudablemente que el principal motivo es contribuir a la historia de Tlaxcala de una manera en donde se aborde un tema que en cierta forma no se ha hecho de la manera en como se abordó en este texto, es decir, de una manera rigurosa y en donde se rescaten aquellos acontecimientos que se suscitaron al interior del Teatro Chicotencal. Chicotencal de todos, título de la obra, implica cómo la mayor parte de la población hizo uso de este recinto. El mayor gusto que tengo está relacionado con las dificultades que me costó escribir este texto porque lo hice generalmente en tiempos, en horarios de comida y sábados y domingos cuando yo tenía la oportunidad de escribir y leer. Y por fortuna un instrumento que me ayudó mucho fue una cámara fotográfica que me permitió fotografiar la mayor cantidad de noticias vinculadas al Teatro Chicotencal y lo que se hacía en el Teatro Chicotencal. En 2012 terminó la investigación escrita en ocho actos, un preludio y desenlace de la obra. Y las fotografías están seleccionadas de tal manera que ejemplifican las actividades en cada acto porque yo no divido el texto en capítulos sino en actos y cada acto tiene una, dos, tres fotografías y las fotografías en su mayor cantidad provienen del Sol de Tlaxcala, como doy crédito al pie de la fotografía y de algunos archivos particulares de algunos amigos que me prestaron fotos. En el futuro se planea una segunda edición. Esta primera solo alcanza los 200 ejemplares. Publicación realizada por el autor de las novelas El Capitán Pólvora contra el Invasor y Gregorio Méndez, La Fuerza del Destino Rubén Antelmo, Priego Bernal Para el tema de Noticias, Edith López El Capitán Pólvora contra el Invasor